Yo creo que esto no se debe de romper, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues sí, yo creo que esto es algo como, pues algo fuerte, algo que no se debe de romper, seguir con las tradiciones pues desde las abuelitas, ¿no? Mande salud, protección, sabiduría, pues que ya no haya tanta gente tan ignorante, ¿no? Y pedirle a él, sí, de hecho le decía a mi mamá que algo, pues hay que pedir, hay que vestirlo del niño doctor, ¿no? Porque yo creo que ahorita necesitamos un doctor espiritual y que pues no mejor que ahorita a través del niño Dios. Termine esta enfermedad y que para que todo fue para la normalidad. Tener salud y no morir a causa del coronavirus fue la petición principal que hicieron este 2 de febrero los fieles católicos al llevar a bendecir sus niños dioses a alguna de las iglesias que estuvieron abiertas este día. Vestidos del niño doctor, de la salud, niño del quirófano e incluso con cubrebocas y caretas fueron arribando las imágenes al Templo de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el barrio de Xonaca, en donde a las 13 horas se realiza una misa, con los protocolos que amerita la nueva normalidad. En algunas comunidades como San Francisco Tepeyac, municipio de San Martín Texmelucan, el párroco ofició una misa, pero a los pobladores solo se les fue permitido sentar en las bancas a sus niños. Pero a pesar de que hay feligreses que se niegan a renunciar a estas tradiciones, aún en la emergencia sanitaria en este 2021 no fue lo mismo que en otros años, cuando un mayor número de familias compraban ropita para sus imágenes. La venta está un poco baja, más no sin dejar de mencionar que pues como católicos o como creyentes seguimos con la costumbre o la tradición, lo que tenemos la fe, que el día 2 de febrero es el día en el que se visten, o sea, es la levantada del niño Dios. Y bueno, con esto que estamos pasando de lo de la pandemia, notablemente, como ves, nuestras ventas sí disminuyeron a un 50%. Y como lo marca la tradición, lo que no faltó fueron los tamales, ya sean solos o con los padrinos de sus niños. Familias enteras degustaron de este antojito mexicano. Pues yo creo que nos está perdiendo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues año con año estamos acostumbrados a hacer esto. Tengas dinero, no tengas dinero, si lo celebras. ¿Con la familia va a estar acostumbrada? Sí, no, nada más con mi familia, mi familia de mi esposa y de mis hijos. La fiesta de la Candelaria se celebra según el calendario o santoral católico, el 2 de febrero en recuerdo al pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Itzel Valencia, MTP Noticias.